Bien, vamos a continuar con el código Vamos a inicializar aquí en update nuestro timer Será time.deltaTime Vamos a crear la función void on trigger enter collider other if timer timer es mayor o igual time since last hit if not gamemanager.instance.gameover entonces if other.tag player player weapon vamos a mandar llamar la función take hit que todavía no lo hemos creado lo vamos a crear enseguida y resetear nuestro timer a cero bien, enseguida vamos a crear la función take hit void take hit y vamos a decirle if current health mayor a cero vamos a decirle game object primero vamos a mandar llamar un new explosion explosion effect que será game object instantiate explosion explosion effect transform dot position transform dot rotation destroy destroy new explosion effect 1 bien ahora anim anim dot play spawn spawner heart current health le vamos a quitar 10 es dot play one shot le vamos a mandar llamar nuestro heart audio bien ahora aquí afuera le vamos a decir if current health es menor o igual a cero entonces is alive va a ser false y vamos a mandar llamar el kill enemy que todavía no lo creamos lo vamos a crear enseguida perfecto y vamos a crearlo void kill enemy donde box collider enable será false anim dot set trigger lo vamos a poner nuestro trigger enemy die audio play one shot kill audio y vamos a ver vamos a asignarle su drop item punto drop ok bien y vamos a crear por aquí la función y enumerator que sea remove enemy donde yield return new wait for seconds 2 2 f destroy game object y vamos a mandar llamar este coroutine vamos a mandarlo a llamar aquí start coroutine remove enemy ok perfecto vamos a salvar y vamos a unity así vamos a esperar a que compile vamos a seleccionar nuestro enemy cave y vamos a vamos a ver que necesitamos colocar ok primero vamos a a colocar los audios audio vamos a ver vamos a ver vamos a ponerse lo y este se lo vamos a colocar cuando con el kill audio bien el explosion effect vamos aquí a effects fire and explosion prefabs vamos a poner el medium un plasma explode ahorita lo previsualizamos y vamos a ver drop items aquí vamos a vamos a ponerle 3 para no le vamos a asignar ningún no para que nos nos tire los 3 efectos entonces donde los tenemos en prefabs en prefabs vamos a ponerle nuestro health item life item y power item perfecto vamos a salvar y vamos a checar mmm vamos a previsualizarlo ahora si sin mmm ok vamos a ponerle un starting health de de 10 es más de 20 para poder previsualizar bien sus animaciones ok ahí lo tenemos mmm me está apareciendo por aquí la animación esta no es la que queremos pero vamos a ver vamos a ver animator ok aquí lo tenemos con el spawner hurt bien vamos a solucionar este problema en el siguiente video vamos a ver vamos a ver